El se conmemoraba el Día Mundial del Teatro y el Ayuntamiento organizó en el Teatro del Silo un Día de Puerta Abierta dentro del cual se programó también una Masterclass a cargo del actor Santi Senso. Estuvimos hablando con él sobre sus 20 años de trayectoria profesional. Bueno, buenas tardes Santi, por primera vez aquí en Pozo Blanco, en el Día Mundial del Teatro. ¿Qué supone para ti este arte? Pues mira, lo más importante para mí es en este arte, en esta disciplina del teatro, sobre todo es que me da la oportunidad de comunicarme a través de él con mi familia, con mis vecinas, con el ciudadano que me deja habitar su espacio, en este caso en Pozo Blanco, en el Teatro del Silo y conmigo mismo. Es como algo que trasciende cuando estoy, digamos, practicando, comunicando desde la disciplina del teatro, el lenguaje del teatro, es algo como que me trasciende y me hace un ser muy poderoso, único, vulnerable y embriagado con mucho amor. Bueno, digo siempre lo del poder porque es importante, y a mí me lo ha dado el teatro, la oportunidad de aceptar que somos seres poderosos. Un poder que si lo aceptamos, y a través del lenguaje del teatro, no solo porque me suba encima de un escenario y me crea superior, ni muchísimo menos a un espectador o espectadora o mis compañeros y compañeras de reparto, todo lo contrario. Incluso yo en mis puestas en escena me bajo abajo para mimetizarme con el público y al final son mis propios parteners, son mis propios compañeros y compañeras de esa dramaturgia viva. Pero digo esto y reafirmo lo del poder porque nos hace únicos. Y cuando uno acepta que es único, única, el poder es constructivo, no destruye. Puede llegar a deconstruir algunos actos, algunas acciones que tiene el ser humano, mas jamás va a destruir. Entonces eso es muy poderoso. Además de teatro, también ha hecho cine, televisión, ¿en dónde te sientes más cómodo, no? Por así decirlo. Pues me siento cómodo justamente en ese lugar donde me llaman para trabajar. Si alguien desea algo de mí, allá estoy. Puede ser la disciplina de la danza, de la música, en los musicales, por ejemplo, en el teatro, en el cine, la televisión, serista de televisión, mas interpretando mis propias emociones, ahí es donde me siento cómodo. Entonces no puedo, digamos, limitarme ni limitar a mi potencial como intérprete a una disciplina artística como puede ser solo el teatro, ¿no? El intérprete de emociones es una cocinera, el intérprete de emociones es un arquitecto, es un banquero, es una charcutera, una panadera, una ama de casa, es una maestra. Entonces, si me llaman para ser maestro, para ser albañil, y veo que yo puedo aportar ahí esa interpretación emocional, ahí voy a estar. La siguiente pregunta casi que me la has contestado, que iba a consistir la masterclass de hoy, pero bueno, si nos quieres dar unos poquitos más de detalle, pues... Pues sí, sobre todo es un mirarnos a los ojos, es escucharnos, es aceptar nuestro ego, un ego de autoestima, para poder recibir el ego de la otra persona. Voy a mirar a los ojos y les voy a saludar, les voy a decir hola. Y en ese hola voy a hacer esa radiografía íntima de los que se pongan delante de mí. Solo así no se va a provocar, se va a producir la violación, porque soy muy invasivo. El lenguaje de los actos íntimos es muy invasivo, pero es que el ser humano es muy invasivo. Hay que aceptarlo. Más, cuidado con violarnos. Sí vamos a penetrarnos, pero para eso hay una dilatación emocional, para poder hacer esa radiografía íntima hacia tus ojos y escucharte hasta dónde puedes dar, hasta dónde deseas dar, sin violarte. Y una vez que se provoque esa aceptación del ego y nos habite la vulnerabilidad, ahí, justamente ahí, es donde vamos a poder aportar este legado embriagado de amor al lenguaje y a esta vida, porque nos vamos a marchar. Entonces esto, para mí, soy muy afortunado porque voy a dejar en Pozo Blanco, en el Teatro del Silo, algo que forma parte de mí. Tú y tú y vosotros y vosotras ya formáis parte de mí. Y eso es tomar una conciencia de lo que estamos dejando, ¿no? Y en esta ocasión, digamos, el lenguaje del arte, del teatro que soy, pues vamos a darle esa fuerza a este día para que trascienda, ¿no?